se cae el culo, olvídate bueno, la infinidad de ropa que me compré también ¿cómo pagás? ¿cuánto se garpa eso? ¿sale caro vestirse, tecnología eso? es muy barato ¿muy barato? es muy barato, el celular este lo compré te digo, 1100 dólares y en Europa te sale 1400 y acá no lo podés pagar directamente bueno, la computadora esta la compré a 1000 dólares que en Argentina se vende a dos palos unos botines que me compré que en Argentina salen 300 lucas, acá los compré 100 dólares ¿jugás al fútbol ahí? ¿juegan al fútbol ahí? ¿hay algo o no? no, los compré hace dos meses y los busé pero le dije no, quiero tener unos botines claro ¿cómo te pagan ahí? ¿vos terminás cierta fecha del mes y te garpan todos juntos o cómo es el pago? 29 y 30 de fin de cada mes te depositan a una cuenta de banco y ahí salís y dijiste me voy al shopping y me y la explotás ¿viste? claro pero ahora este último mes mes y medio desde marzo que no estoy modo modo así te ahorras ahorras para para tenés los botines ahí cerca a ver a ver a ver las naves que compraste no las usas no las usas mirá mirá lo que son no ¿cuánto sale eso? y esto los compré en 90 dólares y en Argentina busqué el precio 250 lucas 300 lucas pará boludo traeme uno de fútbol 5 boludo conseguime a 30 dólares traeme era barato comprame unos truchos a 10 dólares boludo bueno también me compré una GoPro para generar contenido claro antes todo las pibas y los pibes ¿cómo andan de pinta? las de ahí más allá que hay mucha gente india y qué sé yo ¿hay pibas facheras? ¿hay pibas lindas? ¿pibes que andan lukeados? ¿o nosotros acá ganamos bien? ¿el argentino gana bien allá? y no el argentino vos escuchame vos si deciste eso de Argentina Argentina Messi no sé qué todo acá es Messi y Maradona son los claro el Diego vivió el Diego vivió mucho tiempo allá claro estuvo mucho tiempo Diego Diego estuvo en Dubái en Yumeira que es una de las zonas de Dubái estuvo acá pero sí se garpa mucho siendo argentino el argentino garpa sí pero como te digo yo acá justamente son distintas zonas donde estoy yo que es mi complejo yo estoy en complejo de varios edificios son todos indios sí no las chicas no todos fieras los guasos son todos fieros pero ya bueno cuando estoy en el hotel hay un poco que veo la gente ya un poco más ¿cómo es? un poco lukeada un poco más lukeada si no escuchás otra religión entonces acá vos no podés decir absolutamente nada en contra de la religión porque vas preso nada directamente claro nada nada entonces tenés que tener mucha paciencia porque son cosas que vos no vas a estar acostumbrado el tema del lenguaje el tema del inglés yo digo el inglés no es el mismo inglés que vos escuchás de Estados Unidos que escuchás de Inglaterra es inglés con acento de indio pará inglés con acento de indio ¿cómo es eso? hablan muy mal hablan muy mal y tenés que yo cuando llegué tuve que repetir hasta al menos cuatro veces para que me repiten las cosas porque no las entendía el que busca encuentra acá porque hay muchas oportunidades hay acá muchísimas de lo que sea si vos querés tener un emprendimiento y venir a invertir acá hacelo porque es muy buena muy buena opción una chica tenía una panadería en Argentina no le iba bien dijo se vendió todo se armó una panadería le va excelente vive muy bien que bárbaro que bárbaro más que nada freelancer los freelancers son los que más la pegan porque es dj es editor de video fotógrafo todo ese ese ámbito freelancer es la que reba es verdad un poco lo que vimos vuelvo a atacar el cine lo que se ve ahí con los jeques con los príncipes eso lo nombraste un poco lo de los autos todos esos vehículos esa cosa rica dinero eso sí sí hay pero no como los pintan tanto en las películas es como que los jeques yo no en mi vida voy a ver un jeque porque es como que justamente a ellos manejan claro están en otro están en otra y no se van a juntar con una persona como vos me entiendes claro imagínate te doy una idea acá las patentes se pagan vos mientras menos números tengo una patente más cara es un Rolls Royce que quería comprar una patente con el número 7 imagínate tirate un número de cuánto puede haber llegado a salir esa patente la patente que pagan es como acá trimestral al año como voy a decirme en dólar cuánto paga de patente o sea en la chapa la chapa y saldrá saldrá un saldrá un medio palo qué sé yo un palo no más la patente con un número sale más sí con un solo número 10 palos 15 millones de dólares 15 millones de dólares y es por puro a ver y es por puro ego eso para decir la tengo toda sí sí la gente va a dar un Rolls Royce de un millón de dólares y con una patente con el número 7 o 69 o el número que sea como te digo mientras menos mientras menos dígitos tenga la patente claro o sea y es para mostrar decir mirá la tengo toda yo la tengo toda hermano tengo el número 1 el auto bañado en leche en oro el número 1 justamente por lo que es debe significar 25 millones de dólares la patente con esta querida claro esto viste que nosotros confundimos acá con el petróleo que compran equipos que compran juegan otra liga juegan otra liga loco no 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 no